Me enamoré por primera vez Y ya lo ves, estoy aquí Cantando mi dolor, llorando por tu amor Amor, amor, amor Amor, sabiendo que eras imposible para mí Así te llegué a querer Y yo, soy contigo un buen Que te ama entre copas y copas Y nada más Me enamoré Por primera vez Y ya lo ves, estoy aquí Cantando mi dolor, llorando por tu amor Amor, amor, amor Amor, pídeme cualquier cosa Menos que te quiera más Más quererte no puedo Y tú, con tus besos prohibidos Que hacen que me enrede de amor Y mucho más Y no, no me importa la vida Si no estás tú conmigo cariño ¿Para qué quiero vivir? Amor, sabiendo que eras imposible para mí Amor, sabiendo que eras imposible para mí Así te llegué a querer Y tú, con tus besos prohibidos Que hacen que me enrede de amor Y mucho más Amor, pídeme cualquier cosa Amor, pídeme cualquier cosa Y yo, soy contigo un buen Amor, pídeme cualquier cosa